Que habéis marcado, está muerto ¡Protegamos este lugar! Uno menos Por mi pin, eh Por mi pin Por culo de artillería, no ir a la recon Vale, veo camión Camión, camión Camión de tropas en mi pin Vale, veo muchísima fantería en mi pin Muchísima No, muérete ¿Cómo no se muere? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la artillería! No va a ir la reina, ¿no? No hay nadie Por ahí El loot se va hacia nuestro siguiente punto Están atomados por culo, tío No los veo Dile a pao pao que tiene uno al otro lado del tanque Cambión enemigo Infantería para el norte Y dos carros Hostia Luch Luches en mi pin acaban de reventar a Víctor Que le se me rudo Nos va a pegar una hostia el Puma Que flipa En mi pin Puma Voltais lejísimo Está Está en 10 Vamos a morir aquí todos, eh Tenemos anti-tanque, ¿no? Entre la artillería y los dos tanques Nos están reventando Como veo un recon por aquí lo mato, te lo juro ¿Lo sigues viendo el tanque? ¿Lo puedes marcar si lo ves? Voy a por la artillería yo Sí, damos a uno Vale, no, 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 lo veo, lo veo yo ya Voy a intentar irle por detrás con la sacher Vamos, yo y un anti-tanque Voy a ver que un gigante Hostia, chaval Jamás he visto en una partida que nos metan tantas hostias Venga, dale, que tú puedes Buena, buena Muy buena Eso casi o El chiquitín me ha reventado ya Cuidado Oh, que tiro, por Dios, en la cabeza Infantería, si lo ves, no sé qué arma tienes, pero va una infantería allí Ah, vale, ya veo que no Que no estás muy disponible Ya me encuentro bien, joder Qué raro, ¿no? ¡Milagro! No asoméis la cabeza Pero, por favor, es que tengo... ¿Llevo el casco de invierno o algo? ¿O solo me dispara a mí? No, es que hay gente muy buena últimamente Tengo de blanco como morido, tío Cada vez que me asomo tiraco Sí, sí, hay gente que se desperta en gestos, tío Me está poniendo la cabeza loca la artillería Me voy de aquí, tío Me vuelvo a Melburne ¿Melburne está en Estados Unidos? ¿Melburne está en Estados Unidos? ¡Granada, granada! ¡Granada, granada! ¡Que está rebota la espalda! ¡Está rebota la espalda! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Ha explotado ya? No sé, yo he corrido como un... Va, ya está, es que le ha rebotado la espalda atrás de Marco Vamos, que los Alan está encima, no creo que los... O sea, es que puede haber vídeo más random que este, tío O sea, es cierto, los cojones de las explosiones y de los tiros ¿A quién tengo al lado? ¡No! Vale, se ha pasado, se ha pasado ¡Hostias! La que me ve en carrera O sea, a ver si... Está bajada ahí, Whisky, con otro Tío, tienes a la derecha gente Creo No, no, están en todos lados, tío Voy a intentar llegar al tanque ¡Vamos con ellos! Ya nos están disparando, tío ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¿Por qué no hemos resolvido las cosas hablando? Sí, son unos agresivos estos nazis, eh Tien, hay una escuadra con... ¡Holo! ¿Usa chelaza? Sí Tengo miedo, tío Cogo, yo tengo miedo Yo también A correr Tigre estático en mi marca Me ha pegado un chorazo He limpiado todo esto, chitos Madre mía, he puesto la botas aquí Metiéndome en el punto Vale, estamos dentro ¡Oh! Me han disparado por la banda Sí, listo Xavi, por favor Hay gente dentro, cuidado Es que no quiero correr más Reviveme Bendito bude Ah, que no lo he matado ¿Ahora es como sales, hijo de puta? Es que se ha pasado que el hijo de puta le tiene una granada, se ha salido del camión y lo ha metrallado Y cuando me he ido a acercar a él, me ha matado con una granada él Ah, vale, entiendo todos los hijos de puta, entonces El primer hijo de puta ha sido de... Toma, hijo de puta Sí, es que te he imaginado que estaba muerto y seguías riendo al hijo de puta, ¿sabes? Y yo de jalo y ya está muerto Cuidado, que está disparando, ahora no estoy en visual por ahí Cuidado por la derecha Eh, uno aquí Uno ahí muerto, eh Tengo aquí dos, tengo aquí dos, tengo aquí dos Porque casi te disparo a ti, macho Tengo dos, eh Oh, detrás tuya, detrás tuya Tío, el 76 Impone, hijo de puta, eh El comandante no tiene un repuesto I don't know Let's go, motherfucker Pijo alemanes, comerme el pijo Alemanes, comerme el pijo No, tío Sí, tío Hay por ahí un random ¡Ah, Dios! Me han hecho un erguince ¡Ah, Dios! Me han hecho un erguince Llegan las ochenta al lado Perdón, que se me ha bobeado Otra vez la artillería, tío, otra vez la puta artillería ¡Al suelo, Tana! No te levantes, eh ¡Ay! Está pegado el muro, está pegado el muro Pegado el muro a la izquierda, muy cerquita tuya, eh Así subo los puntitos Dios, tío, la artillería me parece un crimen de guerra, que lo sepáis Vamos a morir todos aquí, vamos a morir todos Creo que nos acaban de reventar un opi, eh Un garrick ¡Uy! ¿De qué me he salvado, tío? La puta cabeza, tío Vamos a morir todos por la artillería y rezando, por favor ¡Dios! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos! Yo, tío, quitaba el bari-sniper Ponía a un tirador de asignado y a tomar por culo En vez de un ida de sniper En vez de un ida de sniper Oye, todo lo que nos ha costado esta partida, macho No, en este punto lo perdemos, pero en la partida no perdemos, ¿vale? Y espérate, que lo perdamos El palomón que queda Uh, mierda Estoy a... Estoy a... Estoy a bullying, ¿eh? Sí, la verdad es que es súper gratificante Sí, sí Puede salir en el ulti Eh, Kiko, los tienes por delante, te los voy a pinear Sí, a ti los voy No paran de llegar por ahí Tienes ganas Tingo de que termine la partida Granada, 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 granada O sea, si toman el punto es por la artillería, te lo doy Sí No puedo más, tío O sea, ya no hay nadie en el punto Solo está Jigo ¡Mierda! Lo han quitado, tío Pero que hace Víctor que no se baja, tío Está solo, Jigo Suerte Hospicio en liza, eh Ojo que lo perdemos Hostia que lo estamos perdiendo ¿Qué dices? Venga, que lo perdemos Venga, que lo perdemos Corred que lo perdemos Un tanque, tanque Tanque Tiger ¡Uy! ¡Tayga! 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 ¡3-0-3! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡No se están disparando! ¿Vivo? ¿Vivo? Sí Sí, pero... Y matando a gente ¡Qué joder! Está jodida la cosa, mi hermano Hostia, el Tiger nos va a pegar Un zamburrio que flipas ¡Oh, no! ¡Mierda! Pues tenía una granada en la mano Sí Podemos hacerla ¿Podemos hacerla? ¡Uy! ¡Que salgo! ¡Que salgo! Hostia, no se han dado ni cuenta, tío ¡Aaah! ¡Chichiqui! ¡Hijo de puta! ¡Jajajaja! ¿Dónde está? ¿En la esquina? Eh... detrás... O sea... Bueno... Es que no se decirle ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡No! ¡Está vivo! ¡Opi, ap! ¡Ooo! ¡Tío! ¡Vo de salir! ¡Venga! ¡Pillar el punto! ¡Pilladlo! ¡Pilladlo! ¡Aquí manda nuestra polla! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Joder! ¡Joder! ¡Porque no quedaba tiempo! Bueno... Y tampoco te sé decir... Yo... Con la artillería esta que tienen... ¡Bah! Bueno... De que ha ido que no perdemos, eh... Se ha acabado 36-35... Puta mierda... Está guapa la... No te más doors... No te más... No te más... En marcha la... la nación... ... żeby... No te más...